¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo el tutorial del requinto con tablatura de la canción Si Tú Te Vas. Comenzamos en la segunda cuerda, traste número 3. Vamos a dar dos golpes aquí. Después vamos a dar otro golpe aquí con slide hacia el quinto traste. Entonces se escucha así desde el principio. Después del slide hacemos otro golpe aquí en el quinto traste. Entonces vamos desde el principio, se escucha así. Después de esto nos vamos a la tercera cuerda, traste número 2. Y aquí damos tres golpes. Bajamos a la segunda cuerda, tercer traste, dos golpes. Entonces vamos hasta ahí. Ahí va. Después de esto nos damos al quinto traste aquí en la segunda cuerda. Vamos a dar dos golpes. Después otro golpe con slide hacia el sexto. Y otro golpe en el sexto. ¿Ok? Vamos hasta ahí desde el principio. Ahí va. Ahí va. Después de esto volvemos a hacer lo mismo. Dos golpes en el quinto traste. Slide hacia el sexto. Otro golpe en el sexto. Y ya nada más cerramos con un golpe en el cero y uno. Entonces vamos a darle a todo el requinto en tiempo despacio. Se escucha así. Cero y uno. Ok mi gente. Ya para terminar el video vamos a darle a todo el requinto en tiempo normal. Traten de seguirme. Ahí va. Una vez más mi gente muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.